Bueno, allí las repercusiones luego de la aprobación de esta ley en la República Oriental del Uruguay y lógicamente las opiniones también se trasladan a la República Argentina sobre esta ley. Creo que es importantísimo que se haya dado el debate. No es la primera vez en Uruguay, ¿no? No es la primera vez, hubo un proyecto muy interesante que fue aprobado por ambas cámaras y lamentablemente con el voto del presidente Tabaré. Este proyecto es diferente, es más negociado, es más restrictivo, no respeta todos los derechos de las mujeres, sobre todo su decisión. Son sometidas las mujeres a tribunales donde deben explicar a tiempos de demora. Pero de todas maneras, respeto y celebro que en el Congreso de Uruguay se haya debatido este tema tan fundamental y se haya logrado llegar a conclusiones importantes. La campaña nacional por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, impulsa que nuestro país también cuente con una legislación sobre el tema. En las últimas horas, el senador Miguel Pichetto aseguró que existe un proyecto en etapa preliminar para ser analizado. Lo que nosotros esperamos es que se discute y se debata el proyecto de despenalización y legalización. Los abortos no punibles solamente dependen de la voluntad política de quienes deben ejecutar y cumplir las leyes. Está sancionado desde el Código Penal, está reglamentado desde los fallos inapelables de la Corte Suprema de Justicia. Dos, en concordancia, ya hay protocolos en diversas provincias. Así que personalmente creo que en realidad lo que sí se debe dar el debate es sobre la despenalización y legalización de esta práctica en todo el país y sobre todo tener en cuenta cómo se reglamenta. Fundamentalmente, además, tener en cuenta que quienes no cumplen con la ley deben ser sancionados. Fundamentalmente, la ley de la Corte Suprema de Justicia